Los hombres y mujeres que lucharon al lado del revolucionario mexicano Emiliano Zapata no han quedado en el pasado. Hoy reviven en un total de 60 fotografías y decenas de documentos personales en la muestra El Zapatismo, la voz de los pueblos. La exposición que está en el Museo Nacional de la Revolución propone resaltar la presencia e importante participación de aquellos personajes que hicieron parte del movimiento de Zapata. Es la primera vez que se realiza una muestra en la que se puede ver al pueblo mexicano lanzándose a un cambio en el país, con su cultura, creencias y costumbres. Así ronda aquella leyenda que dice que Zapata no murió, pues hace parte del pueblo como las imágenes de eventos en los que se usó su figura en el movimiento estudiantil de 1968, el levantamiento armado del ejército zapatista de liberación en 1994 o las protestas de la población de Atenco en 2006. También hay objetos de la Secretaría de la Defensa de México que se agruparon en una especie de altar que incluye carrilleras, machetes, una imagen de la Virgen de Guadalupe y una silla de montar, entre otros objetos que evocan ese tiempo.